¿Ah? ¿Veo que sueñas con un mundo animado, digital y tridimensional? ¡Te tengo una buena noticia! Lo puedes aprender en apenas 3 años y en horarios socturnos que te permiten trabajar mientras estudias. En esta carrera te capacitaremos para que ilustres, diseñes o animes. Lleves tus creaciones del 2D al 3D, dentro del campo de la publicidad o en productoras de televisión y multimedia. Al final obtendrás tu título en animación digital tridimensional.